Escribo lo que vivo, dime qué quieres que hable En la calle peligroso, con la baby soy amable El barrio está pendiente cuando le tiramos cable Accionen si les digo, brillan la puerta y un sable El pello está brillando, tú ya sabes de quién es Las cadenas están sólidas, llenas de BBS Es el fucking gran pez Saludos a Medallo en Antoquia para el bless Nadie va a juzgarme, Dios va a ser mi juez Lo que ganan en un año yo lo facturo en un mes Estoy moviendo el juego como pieza de ajedrez Aquella no me quiere pero le encanta mi sex Y me marca, beso tras beso sin marcas Cáncers en juego de cartas Gitana que el juego parta y reparta Me quieren en San Luis como Messi con el Barça En el banco y en la calle es donde pesa la balanza El show del fin pasado un hermano pagó la fianza Leyenda callejera, mi barrio me da confianza Me marca, beso tras beso sin marcas Cáncers en juego de cartas Gitana que el juego parta y reparta Me marca, beso tras beso sin marcas Cáncers en juego de cartas Gitana que el juego parta y reparta La que te gusta me escriben privado parece mi avión Yo salí para la guerra me tuve que hacer cabrón Si recuerdo que de niño era el callado del salón Pero también desde niño soñaba con un millón Si le marcas a los vagos te llenamos el camión Nos metemos al estudio pa' que sientan la presión En mi equipo titular no se ocupa rotación Que no chequen la letra por letra ni hay comparación Toda su discografía la cojo en una canción Esto es cerca de los 30 pero en mi mejor versión Si me marca, beso tras beso sin marcas Cáncers en juego de cartas Gitana que el juego parta y reparta Me marca, beso tras beso sin marcas Cáncers en juego de cartas Gitana que el juego parta y reparta Chau. 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 ¡Gracias!